Buenas, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Esta semana os traigo uno de 31 o 30 metros cuadrados, más o menos, así en forma de zeta, serpiente que digo yo, y lo diferencio en cuatro ambientes, el dormitorio, el vestidor, el comedor, cocina y el salón. Aparte, claro, está el baño. El salón tiene una gran ventana por la que entra mucha luz, y para diferenciarlo del resto del comedor y la cocina y del vestidor, que es todo más o menos en gris, pues le he puesto estas rayas verticales, no horizontales, ¿por qué? Porque agrandan el espacio, alargan el espacio, y me apetecía que, aparte de verse diferente, que fuera como el doble grande de lo que es visualmente. Y nada, un sofá grande cómodo y un sillón de estos, iba a decir modernos, pero es ya un diseño clásico. Una mesa de centro sencilla y una mesa para televisión con una gran tele, que últimamente las estoy colocando bien grandes. La cocina comedor o comedor es sencilla, una mesa con cuatro sillas modernas de estas, pero también son clásicas. ¿Verdad? Es más clásico que moderno este piso. La cocina sigue moderna, de dequea, sencilla, con cuatro muebles, dos torres. En la que se ve aquí es nevera y bajo lavadora, para que me pregunte dónde tiene la lavadora este mini piso. El vestidor, muy sencillo, un gran espejo, que agranda el espacio también, lo amplía, creo que es un metro por dos metros y medio casi. El vestidor, el armario vestidor, tiene dos metros de largo y con tres puertas. Y lo que es el escritorio, o zona de escritorio, es la ampliación del altillo para que no se viera otro mueble. Le podría haber puesto un mueble ahí, pero me apetecía que fuera así más, para que el altillo no fuera tan pequeñito, no se viera pequeñito. Y de paso ganamos este espacio. Por ahí debajo del escritorio se accede a lo que sería azul o el trastero debajo de la cama. La cama, lo que me gusta. He puesto madera también en las paredes, para que haga efecto cabaña, sea acogedor. Y el baño, muy sencillo, es cuadrado. En la pared esta larga, vemos el mueble, son dos muebles de 80 por 35 de fondo. No son muy grandes, pero tienen mucha capacidad. Y una pila de estas modernas, redonditas, con un gran espejo. Y aquí sí que he puesto mucha luz. En la otra pared está una ducha de estas que no hace falta obra, que se instalan y ya está. Y he jugado con los azulejos en el suelo, combinado con la madera, para que se integrara en el resto del espacio. Pero aquí le he puesto un poco de color, como veis, en la alfombra y en las toallas y hasta en la barra, que es así como verdosa. Y nada, aquí está. Aquí está todo mi trabajo de esta semana. Que por cierto, como no sé qué me está pasando, pero llego tarde últimamente, no hay semana que sea puntual del todo. Espero me perdonéis y la semana que viene intentaré tenerlo a las 5 y media, que es la hora normal mía de subir este vídeo. Y espero que os haya gustado. Y sin más, suscribiros si no estáis suscritos. Dadle me gusta y por favor no le deis a no me gusta, que eso me duele. Y nada, para lo que queráis, aquí estoy. Y nada, para lo que queráis.